El gobernador de Antioquia responde a Petro y defiende Uribe ante nuevo emprendimiento. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a la polémica generada por el reciente intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, rechazando las palabras del mandatario nacional y mostrando su apoyo al expresidente. A través de sus redes sociales, Rendón expresó, respete presidente Petro. Sus palabras hacia un hombre como el presidente Álvaro Uribe son peligrosas y engallosas. Lo que sí es cierto es que mientras usted escogió en su juventud el camino de las armas, el hombre en la mano firme y el corazón grande dirigió el trabajo al lado de su familia. El gobernador también cuestionó la coherencia del acuerdo nacional promovido por el gobierno de Petro, calificándolo de decorativo y señalando que está lejos de ser consecuente con el odio en que promueve el discurso de la Casa de Nariño. Además, empatizó que en Antioquia se enfocará en hacer que las cosas sucedan en conjunto con la institucionalidad, el sector privado y las organizaciones sociales. Para eso nos eligen los ciudadanos, para cambiar su vida y transformar el territorio, concluyó el mandatario de Antioquia reiterando su compromiso con la transformación del departamento en medio de esta nueva controversia entre Petro y Uribe.